Ayer me dijo el novato pero yo no lo creía En los marcos hay un zurdo ponchando a quien se ponga alante Como se llama pregunté me dijo Jarlín García El zurdo la tira y la tira bien y no hay quien lo aguante La tira crua, la tira recta, a Jarlín García Se le respeta, lo dice ella en su lugar La tira recta, mira que a Jarlín García Se le respeta Desde pequeño Jarlín trabajaba con empeño Y en el camino se encontró con Henry Fría, maestro Ahora el chiquillo de Pedro Branco, orgullo de Quisqueya Está tirando y la tira bien en grandes ligas La tira curva, la tira recta, a Jarlín García Se le respeta, lo dice ella en su lugar La tira recta, mira que a Jarlín García Caballero Se le respeta, oh oh La tira recta, mira que a Jarlín García Se le respeta, mira que a Jarlín García El surdo viene tirando, cuidado con empeño Yo te lo digo, que a Jarlín se le respeta La tira curva, la tira recta El surdo viene tirando, cuidado con empeño Y un rinconcito, un rinconcito de Quisqueya Nace una estrella, nace una estrella El surdo viene tirando duro, cuidado con empeño Tirando duro, te lo digo en salsa Con el ministro Y un rinconcito, un rinconcito de Quisqueya El surdo viene tirando, cuidado con empeño Ven a gozar con mi rumba, rumbero Esto si esta bueno El surdo viene tirando, cuidado con empeño Oye, la viene bajando, la viene tirando dura El Pedro Blanc para el mundo El surdo viene tirando, cuidado con empeño Jorge Jorge García, Willy, Freddy Y el grande, Ariel Hernández El Pedro Blanc Te lo digo yo ¿Quién es su hogar?